Bajo este apacible paisaje, un caracol ha ingerido unos parásitos que lo han convertido en un zombi. Esta especie de ojos espectaculares y bizarros son los tentáculos del caracol. En su interior, un parásito lleva a cabo un increíble proceso de control mental. Este parásito se ha apoderado de los tentáculos del caracol y de su cerebro. Todo es parte de un ingenioso plan para prolongar la vida del parásito y su descendencia. El caracol ha sido poseído. Ahora está sometido a la voluntad del parásito. Y el parásito se está moviendo en busca de otro anfitrión. Ahora, el parásito necesita un pájaro. Hipnotizado, el caracol marcha hacia la luz del sol. Abandona la oscuridad y queda expuesto en las hojas superiores. Los tentáculos del caracol, agrandados por la acción del parásito, ahora parecen gusanos. Y los gusanos son el plato favorito de los pájaros que hay arriba. En un instante, el pájaro ataca y el parásito gana. El parásito se reproducirá sin problemas en el estómago del pájaro. Su último truco será completar el ciclo. Aunque no tendrá muchos problemas, ya que los caracoles que hay debajo se alimentan de las deposiciones de los pájaros. Cuando las ingieren, la hipnosis de los caracoles seguirá adelante. Y el ciclo de la vida del parásito seguirá su curso. La hipnosis de la vida del parásito.